Si yo te diera mi corazón, manejarías con cuidado Lo tratarías con precaución, no lo dejarías olvidado Si yo te diera mi corazón, y que no se te haría fácil Jugar con él al fútbol, o tal vez básquetbol, pues mi corazón es frágil Si yo te diera mi corazón, siempre lo tendrías a tu lado Y aunque tus deudas sean un montón, no lo dejarías empeñado Si yo te diera mi corazón, y que no sería necesario Pedir la devolución de mi fiel corazón, pues me cambiaste por varios Piénsalo despacio, hasta que estés segura, que no haya ni una duda No quiero un resbalón, cuando me prometas todo esto que te pío Entonces me decido y te doy mi corazón Si yo te diera mi corazón, no te lo daría por un rato Estaría bajo tu protección, no se lo darías a tu gato Si yo te diera mi corazón, no me contarías mentiras Luego con la luna llena, te transformarías en caníbala o vampira Piénsalo despacio, hasta que estés segura, que no haya ni una duda No quiero un resbalón, cuando me prometas todo esto que te pido Entonces me decido y te doy mi corazón